Esta nota que vamos a poner es una nota que nos ha demandado como cinco días y no porque uno sea flojo, sino porque después se quejan. Hablamos primero con don Fernando Urquidi sobre la cantidad de camiones que están parados en la zona del barrio Las Palmas en la influencia, digamos, del mercado de abasto que están destruyendo el barrio le están causando mucho daño a los ciudadanos que viven por ahí hoy sabemos que los han retirado a los camiones de alto tonelaje y los han mandado al tercer anillo como si eso solucionara algo, cosa que no está solucionando nada primero lo llamamos al ingeniero Igazi cuando le dijimos para qué era nos dijo llamen a la secretaria si ya estábamos hablando con él, bueno, no importa cosa rara porque Igazi no es una persona difícil, bueno, pero nos dijo que no insistimos y nada hoy, hoy hablamos con doña Mónica Solis de la oficina de tráfico y transporte hoy la señora quedó de devolvernos la llamada no nos devolvió y ¿sabes qué? uno tiene la cara de cojudo pero bien administrada ¿ah? y es mucho lo que rinde pero no es cojudo entonces como ya esto es hacerse la burla de uno decidimos decidimos ponerle a la nota del daño y del perjuicio a los vecinos de la zona del Country Club Barrio Las Palmas y el barrio toda la zona de influencia del mercado de abasto que lamentablemente sigue y sigue y sigue esto funcionando mal sigue la alcaldía funcionando mal ponela la nota de don Fernando Urquidi dale ¿nos podría explicar el problema que están teniendo actualmente y hace cuánto tiempo con los camiones fruteros que se paran en la avenida? tenemos este problema hace aproximadamente año y medio tenemos un montón de camiones de distintos tipos de tonelajes que están ingresando al mercado abasto lo normal tendría que ser es que ingresen por la avenida Piraí que es una avenida suficientemente ancha ya para que ellos pudieran llegar al mercado sin dañar la circulación de los barrios y de las calles pequeñas de aquí del barrio Rosario del barrio Las Palmas del barrio La Luz estamos conjuntamente tratando de arreglar este problema de lidiar con los camiones todos los días desde las 5 de la mañana 3 de la mañana están haciendo ruido se estacionan en nuestros parqueos no respetan la propiedad privada hacen sus necesidades en la calle y ocasionan problemas de salud de su ciudad sus niños que vienen con ellos se meten a los canales y tenemos todo ese tipo de problemas precisamente ¿qué consecuencias les trae a ustedes directamente en su vida diaria que hay este tipo de estacionamiento acá? tenemos problemas problemas de tráfico no podemos salir como le dije antes no respetan nuestros estacionamientos a veces pasan a toda velocidad han habido ocasiones en que raspan autos espejos de vehículos en 3 ocasiones hemos tenido que llamar a a cotas porque rompen los cables y nos quedamos sin servicio de teléfono a veces rompen los cables de luz no están capacitadas estas calles para ese tipo de camiones las consecuencias de salud tenemos aquí una escuela eso va contra las reglas pueden ver espiar a los niños se pasan 6, 4, 8 horas aquí estacionados observando a los vecinos no tenemos privacidad precisamente este acercamiento que han tenido con las personas que se asientan que se estacionan sobre la avenida ¿es muy hostil con ellos? no todos hay todo tipo de personas en su mayoría lo que hacen es ignorarnos ya en algunas ocasiones si nos hemos encontrado con personas hostiles en las cuales nos dicen que la calle no es de nosotros que la calle es de todos y que ellos pueden pararse donde quieren ahora en referencia a usted con otros vecinos y dirigentes de la zona han estudiado el problema han visto que hacer y se han presentado alumnas que mire hemos reunido nos hemos reunido con el presidente del barrio hemos reunido con la presidenta de la unidad vecinal que comprende los barrios del barrio La Luz barrio Villa Rosario y barrio Las Palmas hemos constantemente hablado molestado a lo que es tráfico y transporte evidentemente ellos posiblemente cuando más de 30 40 llamadas hacemos entre todos los vecinos a veces mucho más los molestamos tanto que a veces sí nos mandan brigadas de tráfico y transporte y los alejan a los camiones pero los camiones se van durante media hora y el resto del día están aquí entonces sabemos que el gobierno municipal está invirtiendo en infraestructura en señalización y que nosotros queremos crecer como ciudad pero también la educación es la mayor parte del crecimiento y aquí no hay una educación vial en ese sentido y no se están reforzando las reglas no se están cumpliendo estas reglas entonces hacen caso omiso a las leyes en realidad precisamente sobre este tema de la señalización ¿con qué tipo de señalización actualmente cuenta toda esta avenida? sabemos que se ha hecho una inversión recientemente en señalización en todo lo que es la parte de la radial castilla y se ha hecho una gran inversión en infraestructura en sistema de drenaje de agua porque siempre ha sido un problema esto ya están colocando estamos viendo que están colocando señalizaciones en todas partes pero la mayor inversión es del barrio nosotros tenemos que comprar nuestros propios conos tenemos que poner nuestros propios señalizaciones para ver si esto ayuda a algo porque la verdad es que puede mitigar el problema pero no lo soluciona la resolución de este problema tiene que venir de las autoridades precisamente ya ha hablado directamente con el director de tránsito y transporte sobre este tema mire le hablamos constantemente yo sé que él tiene muchas presiones puede tener presiones administrativas presiones políticas pero la verdad es que su obligación es para con los ciudadanos ¿no es cierto? él tiene que hacer regir la ley y tratar de ver una solución para este problema porque como le digo si no nos educamos si no hacemos cumplir nuestras reglas el crecimiento de nuestra ciudad va a ser desordenado y va a crear un caos cuando vienen las brigadas a descongestionar toda la zona por parte de tráfico y transporte ¿cómo es el accionar de ellos? ¿qué hacen? ¿quedan charlando con ellos? ¿negocian con ellos? ¿cómo es la presencia de ellos acá? bueno cuando vienen brigadas grandes que han mandado brigadas hasta de 15, 20, 25 personas generalmente los hacen salir los camiones salen a toda velocidad porque obviamente todo el mundo teme que lo engrampen o que le pongan la multa pero han habido ocasiones en que vienen solamente un grupo pequeño y se los ha visto conversar con los camiones no podría saber con exactitud pero más o menos uno puede sacar sus conclusiones cuando ve que conversan con ellos y lo dejan quedarse ahí ¿no es cierto? y cuando son brigadas grandes y se van ¿dentro de cuánto tiempo vuelen los camiones? porque no es que se van para siempre no, en realidad vienen las brigadas lo despachan una hora, dos horas están en los camiones de vuelta